Tengo que tocar en vivo, así que voy a llamar a un convoy de fleteros para que carguen con mi amplificador. ¿O qué tal si agarro una captura de mi amplificador y la paso a mi embave Blackbox? ¿Y vas a tocar en vivo solo con esto? El embave Blackbox es una pequeña pedadera que te permite cargar capturas de amplificadores e IRs, ya sea descargados de internet o que hayas capturado vos con otros dispositivos, pudiendo llevar nuestros sonidos ya cargados en los presets para tocar directamente en vivo. Además incluye efectos como delays, sigue delays en plural, reverb, modulaciones, noise gate, etc. E incluso podemos modificar los parámetros de los amplificadores que cargamos. Y lo mejor de este producto es que tiene un precio muy asequible y muy competitivo para el mercado. Ustedes sigan renegando con sus pesados amplificadores. Yo me paso al embave Blackbox.